Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno pues chicos pero este no es un video cualquiera Bueno esta oportunidad viene a ser el especial en agradecimiento a todos ustedes que se han suscrito a este canal Y muchas gracias a todos Actualmente somos 103 pero gracias a las 103 personas que se han suscrito Y bueno este canal fue creado el 6 de mayo del 2018 Y actualmente cuenta con 4079 visualizaciones Y muchas gracias a todos por todo lo que le dan like Le dan mucho apoyo al canal Y bueno yo se que podemos llegar a los 200 euros Y también quería decirles que como compensación le voy a regalar Osea 5 cuentas para Pero es no full access Y bueno chicos y también en este video habrá Habrá este los mejores unos pequeños momentos del canal Y bueno chicos sin nada más que decir La cuenta la deje en la descripción Y bueno que siga la intro Y bueno que así el video Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!